Vamos a ver qué dice el bombito que estaba bastante nervioso también. Él tiene nervios naturales, tuvo varios episodios. No en cámara, eso sí, en cámara. La verdad se porta bien, pone su cara de culo, pero está todo bien. Pero fuera de cámara también tuvo sus agarradas con la producción, varias. Janina vio una muy linda. Pero vamos a escuchar a Tiago. Bueno, Tiago explotó la bomba. Explotó la bomba. Se viene un tema encima justo que se llama así, eh. Te lo juro por Dios. No será una movida de marketing, eh. Eh, ojo el piojo, que todo puede ser, todo puede ser. La mismo caliente en serio. Sí, bueno, si está caliente ella, yo estoy feliz. Tenemos que ser como un Gin y un Jan. Si ella está parada así, yo tengo que estar así. Y nada, me pongo la careta, me pongo la careta acá y tratamos de nada, de ponerlo mejor, como siempre. Ya el otro día había tenido un tema con el vestuario, me acuerdo, y estaba como un poco enojada. Hoy vuelve a ser tema. Sí, y hay una cuestión ahí que hay que resolver, me parece, de parte de los dos lados. De vestuario y parte de ella, eh, para ponerse de acuerdo. Eh, la verdad que le doy la derecha a mi mamá, en el sentido de que muchas veces, eh, no sé, no le tienen lita las cosas, o ella había hablado una cosa y le ponen otra, o se lo terminan haciendo acá. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero ella si quiere, si le interesa, tiene que poner, eh, se tiene que poner, eh... No saben cantar y le ponen un 6, un 7, burla... Sí, ya está. Todo el... Por eso te digo, viejo, ahora y me voy a mi casa. No, bomba, tranquila. Ya está. Eso es ser digno. Y yo soy digna. Ya está. Vos estás... Bueno, pero ¿qué querés que haga con eso? ¿No ves que me están persiguiendo? Bomba, querida, tranquila. ¿Qué carajo querés que haga? Y Karina disfrutaba, se mataba de la risa. Mientras Thiago hacía así, está loca, está loca, en un momento no la aguantaba más y se fue. Y creo que le decía eso, como pensá un poco, pensá, está bien. No, en la 4 igual tiene razón. Se le cortan los cables y no puede pensar más nada. Es más, cuando Gladys nos dijo, yo me voy, renuncio, Thiago le decía, andate entonces. Sí, él la padece, él la padece. Pero si renuncia a Gladys, se va el bombito atrás, eh. No sé, eh. Se van los dos. Ah, ok. Se van los dos. Se van en salvo. ¿A no hay reemplazo? ¿Cómo es eso? Ahora lo del 4 es... Entra otra pareja, pero nada que ver con ellos. ¿A dónde te cae bien el bombito a vos, Ángel? ¿A mí? Sí. A mí me cae bárbaro. Me parece que a veces le falta hacer un poco... No sé si es genuino la palabra. No, ni siquiera picante, porque le pasan cosas también que no las termina de expresar. Bueno, ayer un prontito hizo, así cuando te contestó mala voz. A vos en un momento ayer hizo... Ayer fue un arranque que me contestó mal y se lo dejé pasar, porque no me entendió lo que le estaba diciendo. Yo le decía, váyanse para atrás, respiren y seguían. ¡Bla, bla, bla!